Los adultos mayores son un tesoro y en Guanajuato cuidamos de ellos. Más de 21.000 personas adultas de 60 a 67 años serán apoyados a través de la tarjeta Club Mi Impulso Social 2.0, con la dotación de 500 pesos que les serán depositados cada mes con el objetivo de mejorar su economía. La tarjeta Club Mi Impulso forma parte de la Estrategia Impulso Social 2.0, programa a través del cual el Gobierno del Estado busca apoyar a las familias guanajuatenses para que se logre una mejor calidad de vida para todos. En Guanajuato queremos y admiramos a los adultos mayores, porque ellos son la grandeza de México.